Beber, we care. Beber Limpiador Cerámicos. Ideal para eliminar restos de obras y limpiar afluorescencias. Diluir una parte de Beber Limpiador Cerámicos en una parte de agua limpia. Aplicar sobre la superficie a tratar y dejar actuar aproximadamente 3 minutos. Con ayuda de un cepillo o esponja abrasiva, frotar el área de la cerámica a limpiar. Al finalizar, enjuagar la superficie con abundante agua. De persistir las manchas, repetir el proceso utilizando Beber Limpiador Cerámicas sin diluir. Se recomienda hacer una prueba en un rincón no visible, dado que el producto es abrasivo. Beber, we care.